Desde que emplean este sistema han logrado ingresar por el concepto de caja extra cerca de 250 mil pesos, mientras el pago a través del código QR les ha reportado aproximadamente solo unos 100 mil, una menor cuantía porque los clientes no emplean con sistematicidad esta vía electrónica que incorpora a sus ventas la unidad Los Tres Grandes. Tengo pocos clientes que me pagan a través del código QR y mira que les insisto en promoción, tengo carteles en todos lados, pero bueno, para hacer un poquito falta de hábitos, yo me imagino que a medida que esto vaya fluyendo, la población se vaya informando sobre ese tema y pague porque es muy beneficioso, no tienes que andar con el efectivo arriba. Actualmente es muy difícil sacar dinero por otro lado y cuando hay dinero en los lugares que hay caja extra es bastante rápido y efectivo. ¿Ha sido posible hacerlo en este lugar? Lo he hecho dos veces y las dos veces no siempre tienen todo el dinero que uno necesita, pero bueno, por lo menos resuelve una parte. Yo aprovecho cuando hay mandados, cuando hay fluidez de venta y la gente no tiene que asistir a los cajeros, que se fuma un poco de cola, en ocasión hay poco dinero y sin embargo aquí la gente da lo más contenta y fluye, fluye la venta y es un pago rápido. Algunas formas de gestión que desarrollan unidades como esta pequeña casilla y la tienda El Palo Gordo posibilitan un incremento en el ingreso salarial de los trabajadores mediante las alternativas del comercio electrónico. No es que compren tanto por transfermóvil, es un poquito menos, pero sí se hace mucha caja extra. Nosotros en este mes hemos hecho de caja extra 3 millones de pesos y por ventas, por el código QR, pago en línea, 400 menos. Tenemos la facilidad también que a la hora de hacer el cierre por la tarde, de mandar el dinero para la economía, es menos dinero que hay que depositar, porque todo el dinero está en la calle. No, la verdad que eso es muy bueno, eso es algo bueno que ha pasado. Y me hablaron de que también sirve como una estimulación salarial. Sí, nos pagan por las cajas, nos pagan por las cajas, increíblemente. Nosotros el mes pasado cogimos 700 pesos por las cajas estas. Este mes cogeremos más porque a medida que se vayan haciendo más operaciones, más se gana. Incluso ayer mismo yo compré una batidora por ahí pagando también por transfermóvil. ¿Y cómo te ha sido el mecanismo? Todo es lo mejor, eso es lo mejor, no tienes que sacar dinero, muchas veces no tienes que andar con dinero arriba. Todo es muy bueno. ¿Ha funcionado entonces el tema del soporte digital en consecuencia con este pago? Sí, sí, está funcionando bastante bien. He entregado 234 operaciones con un total de 710.315 pesos. Ha sido muy útil. En dos meses se ha entregado bastante dinero. A ver, son cosas novedosas que las estamos aprendiendo ahora y muchas cosas que no sabemos que tenemos que seguir aprendiendo. Ya las 760 unidades tienen código QR de transfermóviles. Nosotros hasta el cierre del mes pasado tenemos acumulados 156 millones de lo que es canales electrónicos. Esto sin contar el material de la construcción que todavía no se ha sumado que debe ser entre 4 o 5 millones. El empleo de las plataformas digitales en las unidades comerciales continúa como uno de los retos que asume la provincia en ese largo camino hacia la bancarización. En Cienfuegos, aunque existen ejemplos de buenas prácticas, en ese sentido todavía hay que continuar perfeccionando un proceso que demanda mayor participación ciudadana y efectividad del soporte tecnológico para su desarrollo exitoso. Mayelin del Sol, Notic Sur.